Ya se ve los curta de poquito Mira esta la yacienda amigo Esta bien ¿Donde? ¿Mamán? Esta bien Un MC MC Ya, juega tu Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Te la juro, te la juro Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale That's an MC That's an MC I like that MP Chile Dale, dale Dale, dale Yeah